Música Dignificar espacios es un compromiso que se está cumpliendo en Ecatepec, donde gobierno estatal, municipal y vecinos de diversas comunidades trabajan de la mano en la transformación de caminos en mejores vialidades. Antes había mucha tierra, bajaba mucho el lodo y se inundaba allá abajo, todo se lo llevaba. Y más que nada, ahorita también queremos darle las gracias de los topes que ya está poniendo en la avenida para la seguridad de los niños que van a la escuela. Ahorita estamos viendo más trabajo por parte de nuestras autoridades, por la manera de cómo nos están atendiendo hoy, les damos las gracias. Como parte de una gira de trabajo por la localidad, autoridades estatales y municipales llevaron a cabo el corte de listón a los trabajos de pavimentación de calles, construcción de banquetas y guarniciones en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, con lo que se reafirmó el interés de continuar mejorando la imagen urbana y la calidad de vida de los ecatepequenses. Estimado contribuyente, aprovecha los descuentos de enero, febrero y marzo de hasta el 50% de descuento en el pago del impuesto predial 2014. Realiza tu pago en establecimientos mercantiles autorizados, así como en sucursales bancarias. Pagará tiempo tus impuestos, te permite participar en la rifa de 5 Ford Icon Modelo 2013, así como brindarte mejores servicios. Ecatepec, trabajamos unidos en grande.